Esta es el momento de que estamos lejos y no nos matearíamos, creo, pero bueno. Esa escritora, es referente transchilena y de toda Latinoamérica, estuvo en la Feria del Libro para presentar su ejemplar, Ciencia Ficción Travesti. Pero nosotros vamos a hablar de otro libro que me acabo de leer, que se llama Cuerpo para Odiar, editado por Barrett. No, es una locura. Y bueno, hoy la tenemos vía comunicación telefónica, en las brujas que salen para charlar con nosotras. Bienvenida, un lujo poder hablar con vos, Claudia Rodríguez. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, un gusto, muchas gracias por la conexión. Por favor, bueno, me alegro que estés mejor de la voz, porque estaba sin voz. Nosotros te habíamos anunciado hace unos programas y me dices, estoy sin voz. Y bueno, estos tiempos fríos, ¿viste? Nos tenemos que cuidar mucho, Claudia. Sí, 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 me ha tocado viajar y entonces me vino una gripe, fiebre. Todo el sistema respiratorio a mi edad es complicado. A toda edad, a toda edad, Claudia. Así que bueno, me alegro que te hayas mejorado, Claudia. Bueno, Claudia, estuviste, antes de empezar a hablar de este libro, que ya lo mostramos, porque es una belleza, la verdad que es una belleza, este libro Cuerpos para Odiar. Quiero que me cuentes un poco cuál fue tu experiencia acá en la Feria del Libro, porque estuviste acá ahí con personas que amamos, estuviste con Susy Schock, con Dolores Reyes, con Marlene Guayar, presentando otro libro, el libro Ciencia Ficción Travesti. ¿Cómo fue la experiencia? Como siempre, maravillosa juntarme con mis compañeras activistas de allá. Si no fuera por Susy, Marlene, nadie me conocería fuera de Chile. Ellas han sido las que me han llevado por toda Latinoamérica. Así que imagínate, yo con el corazón lleno, Dolores también generosa, ella al igual que Mariana Enríquez, apoyándome. Porque si no, yo no podría ser reconocida en ninguna parte, en ninguna parte, te juro. Bueno, pero bueno, algo te exportaron y algo habrá, porque ahí hay mucho talento, yo lo puedo decir, porque leí este libro, hay mucho talento, y necesitabas esa oportunidad quizás, ¿no? Sabemos quienes somos activistas o quienes militamos en este tema del feminismo, de las diversidades sexuales, que cuando se hace red, todo se potencia, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, está comprobado que no podemos hacer nada solas. Total. Por eso, por eso, entonces las energías van y vuelven, los apoyos tienen que ir y volver, así que así yo también esperando ser solidaria con la compañera todo el tiempo, para que se conozca, se reflexione, se haga observación crítica sobre nuestros derechos y nuestro derecho a existir. Totalmente. Bueno, pero seguramente esto también es algo que te ha venido mucho de vuelta, esto que vos decís, ah, yo no sería conocida sin ellas, y es porque te ha venido de vuelta que has hecho muchas cosas por otras, ¿o no? Claro. Sí, 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 yo siempre, siempre estoy en conexión con las compañeras, tratando de que vengan cada vez más, es complejo, es difícil, y además también aprovechando de conocer a Argentina, me ha tocado por estas mismas redes, estar en Córdoba, conocer cómo que se llama este lugar, que está muy cerca de Buenos Aires, que es... Otra provincia, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe, está cerquita. Ay, se me olvidó, se me olvidó, pero tengo... Pero te gustó, somos un país muy amplio. Es muy cerca esa una hora de Buenos Aires. Bueno, me voy a acordar en cualquier momento y lo vuelvo, lo menciono porque también mucho apoyo y activismo por cerca de Buenos Aires, en los alrededores de Buenos Aires. Sí, 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 y te tocó estar... La Plata, por favor, llama la Plata. La Plata, ¿de dónde somos nosotras? Pero te estamos hablando de La Plata nosotras, y estuviste acá. La ciudad de las Diagonales, ¿te gustó? Viste, sí, sí, sí. Sí, sí, bueno, sí, nosotros estamos acá saliendo desde La Plata con Claudia para el mundo, ¿eh? Para el mundo. Claudia, quiero decirte que tu libro, lo empecé a leer, tu libro, Cuerpos para Badiar, está antecede todo lo que vos contás, toda una entrevista que te hace Mariana Enríquez, bueno, para nosotras es una grosa Mariana Enríquez, una entrevista muy linda porque además en esas preguntas y respuestas, en ese intercambio, es como que uno conoce un poco tu vida, ¿no? Bueno, y después todo lo que es tu escritura, que la verdad cuando uno apenas lo ve, uno intuye como algo distinto, ¿no? Y al sumergirse en tus palabras, uno ve una situación única. A mí me pasó una situación única que por ahí me pasó con otros libros escritos también por Mujeres Trans, se me viene a la cabeza, Las Malas, de Camila Sosa Villada, porque ahí está tu historia. Por un lado, expuesta en una forma muy franca y precisamente por ser franca, muy desgarradora también, pero aún así está presente la poesía y está presente como esos destellos de luz. ¿Cómo se hace para encontrar en las historias que has vivido, en la tuya en particular, ese lugar de luz al que aferrarte? Bueno, yo creo que lo que hay que decir, primero que nada, es que la poesía es vida y no necesariamente literatura. Es primero vida y después literatura. Qué lindo. Sí, 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 porque yo creo que lo que yo transfiero ahí es lo que nos pasa en la vida. O sea, a pesar de que el tomar la decisión de trasvestirse, de salir a la calle y enfrentar a todo el mundo y que ese enfrentamiento sea violento, a pesar de eso, hay compañeras que ya vienen de vuelta y te lo explican y te lo explican poniéndose como madres, como hermanas, como amigas, y de alguna manera te transfieren lo que yo creo que cualquier ser humano marginal o periférico va encontrando para poder sobrevivir. Las herramientas, ¿no? Podría estar hablando de personas discapacitadas, podría estar hablando de pueblos originarios, podría estar hablando de cualquier experiencia de vida que no es la mayoritaria, se podría decir, del discurso, ya del discurso formal. Entonces, claro, hay ternura y hay poesía en madres, mujeres descendientes de los pueblos originarios que te van a dar, te van a entregar de alguna manera algún rastro de una cosmovisión que hubo y eso significa ahora, por ejemplo, poesía, si es que uno la escribe entonces desde la literatura. Pero la verdad es que la vida te entrega de todo un poco. Entonces, yo lo que hago es describir y también describir estos, ¿cómo se podría decir? Estos hallazgos o estallidos o brillos de algo que se podría decir que se superponen, que nos obligan a querer seguir viviendo, a querer valorizar otras cosas a pesar de que nadie dé un peso por nosotras. Entonces, claro, ocurren cosas súper lindas, dichas por las mismas compañeras. Porque lo que yo hago un poquito, yo adoro a la violeta parra, entonces vi sus películas, vi su biografía, y ella hace un rastreo. Lo que yo hice de alguna manera fue un rastreo de lo que estaba pasando en Chile, en el centro de Santiago, qué pasaba en la madrugada, cómo salían las travestis a buscar vida. Y yo entonces empecé a rastrear las pequeñas frases que ellas decían. Y entonces las fui como rescatando porque era necesario tener una memoria. Es tal cual, tal cual. Sí, totalmente de acuerdo. Y en ese rastreo que haces de las demás, también hay un rastreo de tu propia vida, ¿no? Porque ahí vos contás cosas con tu voz de niña, con tu voz de adolescente, de mujer, de adulta. ¿Cómo fue para poder escribirlo este trabajo de volver a ese lugar para encontrarse en ese momento, poder escribirlo así tan en presente a pesar del paso de los años? Sí. Bueno, mira, lo que pasa es que coincidió. Coincidió con que yo salí a la calle y me encontré con la pandemia del virus del VIH. Claro. Ya, el riesgo de vida, todo eso es lo que estaba pasando ahí. Pero también me encontré con un activismo. Claro. Un activismo gay en donde se trabajó el tema de los derechos humanos y luego empecé a tener nociones sobre feminismo y estudié ya un diplomado sobre género y en donde la biografía, ya, en esos estudios la biografía era muy importante porque las fundadoras de las distintas olas del feminismo se basaron en sus propias vidas. Sí, sí. Ya, esto que tenía que ver con el espacio propio, con el dinero propio, con la voz propia. O sea, entonces yo fui conducida ya a hacer ese ejercicio biográfico. Ya traté de buscar mi voz más infantil, mi voz más ingenua, mi voz más adolescente y tratar de transmitir lo que yo iba descubriendo por la vida. Ya, en ese lugar, o sea, todo eso que me pasó me hizo posible que me fuera poniendo en la voz de lo que yo quería transcribir y era importante lo biográfico. Ya, era crucial lo biográfico para empezar a hablar sobre la importancia de nuestra historia. Y entonces... Hasta el momento no había escritura a través de Chile. No había nada. Claro, no había nada, tal cual. Y contanos un poco, porque, bueno, da la sensación que el activismo y la escritura empieza más o menos a la par o vos ya escribías desde antes y, bueno, y con esto del activismo, de tratar de rever cosas, de darte cuenta, porque hay algo que vos decís que es muy fuerte, que es escuchar esto de que te sentías una desclasada, ¿no? Eso vino a la par. ¿Cómo fue ese activismo? ¿Vino a la par de escribir? ¿La escritura como que ayudaba al activismo también? Fue como un círculo, porque es es horroroso descubrirse pasados los 20 años una sujeta desclasada. Yo hasta esa edad, hasta antes de entrar a la organización como activista, no sabía, ya, no sabía que era importante ponerse en el lugar del dolor del otro. No me importaba en absoluto. Yo puedo decir ahora a mis 56 años avergonzada que no me importaba y a partir del ingreso a la organización comencé a a involucrarme con lo social y finalmente después de muchos años verme parte de toda la lucha social. Pero lo que pasa es que ese no ponerme en el lugar del dolor de otras personas tenía que ver mucho con la educación de Pinochet. Claro. Yo fui producto de la educación de Pinochet hasta mis 22 años hasta que no ingresé, hasta que pude ingresar a la organización y ahí empecé a tomar conciencia de mi clase, de mi origen, de mi historia, del valor de haber nacido de mujeres y poder decirlo. Yo nací de mujeres analfabetas que nunca nadie supo que existieron y eso causa un dolor. Bueno, empezar a hablar de todos esos dolores porque yo digo al tomar conciencia de que yo soy parte de todo lo social y de la historia de este territorio ya me surge un resentimiento porque yo digo cómo se permite que ni las niñeces crezcamos así, tan excluidas, tan excluidas, tan sin participación de la democracia. O sea, si no somos parte de la infancia mucho menos lo vamos a poder hacer en la adolescencia y en la adultez y ahora lo principal ya desde mi perspectiva yo escribo porque soy activista ya y porque y porque mi lucha tiene que ver con que seamos todas todas las que siempre históricamente decimos hemos sido excluidas seamos protagonistas y parte de la de la escritura de la democracia y de la democracia del país estuvimos a un pelito de ello con la con la nueva constitución pero todo 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 se perdió ya porque el modelo neoliberal capitalista de derecha tiene tanto dinero para coparlo todo decínoslo a nosotros decínoslo a nosotros en este momento ¿no? Sí, sí, sí bueno pasa lo mismo y por eso nos une tanto el activismo trans argentino y latinoamericano con Chile Claudia y estaba pensando cuando decías bueno yo empecé a tener esto ¿no? de registro del otro y de sentir algo por el otro el dolor del otro ¿qué es más fácil para digo para la comunidad trans que la verdad que recibe tantas agresiones ¿qué es más fácil querer al otro o quererse a sí mismo? ¿qué es lo que llega antes? pero yo creo que es que es necesario querer al otro para quererse una para que llegue el reconocimiento también de una ¿ya? entonces porque justamente quizá bueno es un poco entrar a una cosa psicológica que también me interesa yo trabajé desde la psicología en prevención del virus del VIH una década ¿de acuerdo? es importante la psicología pero en relación a tu pregunta para mí ya yo comencé a darme cuenta que al ser organización hacer grupo hacer más que una ya una también ya es reconocida es tiene la posibilidad de potenciar si las otras no si las otras no puede pasar una potenciación ya porque en una organización con otras una se potencia lo mejor lo mejor de la otra ya y eso tiene que ocurrir pero no ocurre sola claro sí porque bueno porque en realidad uno de los pasajes del libro que me llamó mucho la atención es cuando bueno en un momento que vos decís que tenías muchas ganas de morir y que crees que eso es algo que en realidad persigue a todas las chicas de la comunidad trans porque vos decís cuesta mucho conquistar el amor propio ¿no? sí que en realidad se entiende ¿no? porque bueno lo hablábamos lo hablábamos con una activista feminista lesbiana de acá Lala Pasquinelli ¿no? que ella hace un jaqueo también al amor propio porque dice que ella dice no sé ¿qué opinás vos también? que todos nos hablan no, tenés que levantar la autoestima tenés como que es un problema tuyo y en realidad el amor propio tiene que ver con el contexto en el que vivís entonces realmente si estás en un contexto en una comunidad donde no tenés derechos donde no servís para nada donde sufrís violencia ¿cómo vas a tener amor propio? claro claro yo pienso igual pienso que es sinérgico pienso que es recíproco y se nutre uno a lo otro y claro o sea yo creo que aquí yo he visto por ejemplo compañeras lesbianas y compañeras trans que vienen desde regiones al centro del país a Santiago y se sienten con muchas más posibilidades pero pero hay algo que no se resuelve y que tiene que ver con con que no tenemos ya modelos exitosos o felices o más sanos de de personas lesbianas personas trans porque siempre hay un drama pobre por ahí está el alcoholismo está la drogadicción y eso tiene que ver con que es muy difícil vivir porque además también lo que ocurre es que es tan presente el capitalismo y el neoliberalismo que una siempre está viviendo con un discurso de éxito y no se asume que es difícil y que necesitamos pedir ayuda y que nos da vergüenza pedir ayuda que no siempre la podemos sola entonces hay que empezar a decir esas cosas para que justamente haya menos angustia en esto de vivir fuera del closet sí, sí, sí totalmente fuera del clóset neoliberal ¿cómo, cómo? fuera del closet neoliberal claro claro muy bien muy bien clau, quería saber porque en el libro este se lo dedicás a varias personas pero ahí primero de todo aparece tu madre quiero que nos cuentes un poquito de ella cómo te acompañó en todo este proceso bueno me acompañó yo creo que en momentos como pudo yo creo que también le fue difícil era una mujer era una mujer como yo les cuento que no aprendió a leer y escribir en su infancia nunca aprendió a leer y escribir nunca tuvo la posibilidad porque siempre tuvo que trabajar primero para ganarse la vida y su preocupación desde que yo tengo conciencia era ¿qué vamos a comer mañana? entonces una mujer muy luchadora una mujer que tuvo que hacerse fuerza de la nada aprender a leer el mundo solamente mirando y escuchando para traducirlo en algo posible entonces yo para mí ella fue una mujer muy luchadora una mujer que que fue en algunas ocasiones muy violenta para hacerme reaccionar porque yo vivía como un pajarito ya yo vivía disfrutando de la vida y dejándome llevar ¿no es cierto? pero la vida es otra cosa la vida es otra cosa hay un modelo hay un deber ser es que yo no tenía conciencia en absoluto de eso pero yo creo que además ella como no sabía leer ya literal o sea yo creo que literalmente ella sí sabía leer hacía lectura y entrega y a mí me entregaba mensajes que yo aún conservo decía en algún momento por ejemplo ella habló del placer de ser mujer yo creo yo de repente me pregunto mi mamá ¿habrá sido feliz? al parecer sí porque hoy día recuerdo que en un momento habló del placer de ser mujer del placer mirá claro me acuerdo que una vez salió en una noticia algo de las monjas que una monja había quedado embarazada y todo el cuento entonces empezamos a discutir de que cómo entonces habrá sido un cura con el que tuvo relaciones sexuales y todo el cuento bueno pero mi mamá decía bueno también la mujer necesita tener placer ¿ya? como que sabía hacer una lectura de que una cosa es ser mujer y otra cosa es ser monja entonces ahí como que me abrió un mundo hizo una fisura mi madre ya campesina analfabeta sin sin saber de libros y de historias de las mujeres por ejemplo ella tenía como nociones y de alguna manera en algún momento la expresaba la expresaba que bueno estamos hablando con Claudia Rodríguez que es poeta escritora activista transchilena bueno nos hablaba recién de la madre también has hablado de tus madres travestis muchísimas de ellas con historias súper difíciles vos en un momento en donde tuviste un accidente que podías llegar a perder la pierna escribís estoy rodeada de vidas monstruosas como no voy a asumir lo que me toca si me quedo sin una pierna sentís en todo este camino de validación de autoconocimiento de empoderarte también sentís que te acompañaron solo mujeres o hay algún hombre ahí que te estuvo acompañando en este camino No, no, no No Es un chiste eso ¿no? Un varón no Y colisas Y colisas Mujeres y colisas Y maricones Pero Claro O sea Existencia que para ellos era un problema ser hombre Claro Ya ser ser ¿Cómo te podría decir? incapaz de ponerse en la situación de otro cuerpo que no fuera el propio O sea odiaban el fútbol les gustaba bailar Tenían relaciones sexuales anales Claro Entonces maricones colisas mariquitas lesbianas mujeres que se habían hecho abortos Estaban rodeadas Claro En mi situación de salud rodeadas de experiencias así Ya había Me acuerdo que yo estaba en cama y un amigui mariquita llegó y nos contó a todo el grupo de que se había hecho el examen del Bellagio y le había salido positivo Nos compartió eso ahí ¿Ya? Qué fuerte Y resulta que claro otro amigui colita le dijo bueno yo no tengo dijo algo parecido a lo que dijo después escuché supe después que había dicho Pedro Lemebel yo no tengo amigos tengo amores ¿Cachai? Entonces el haber reconocido esa situación yo postra una compañera abortando otro compañero terminando con su pareja este confesando que tenía VIH entonces éramos todos monstruos que nos amábamos y nos hacíamos cariño unos a los otros Sí, sí, sí y cómo no salir cómo no salir si siempre había alguien que también la estaba pasando mal y me gustaría hablar con vos del tema de la belleza y de la tiranía de la belleza de querer ser vos hablás mucho de que de lo que hacen con sus cuerpos los travestis a tal punto que tratan de ser lo que los hombres quieren de ellas no y no lo que quieren ellas mismas de ellas mismas ¿entendés? Esta situación que es tan digamos tan femenina ¿no? pero que en el caso de la comunidad travesti por tener que hacer todo esto en la clandestinidad y recurrir a bueno a elementos o a situaciones que son hasta riesgosas para su salud hace que sabemos es una comunidad que generalmente no llega a edades muy mayores esto es algo que ahora con el correr del tiempo ¿se está hablando en la comunidad sobre esto o no? Un poquito yo creo que es muy doloroso yo me recuerdo por ejemplo que para la pandemia del virus del VIH yo salía a hacer prevención iba a las calles donde se hacía trabajo sexual conversaba con las compañeras y me pedían por ejemplo que no dijera la palabra sida entonces ellas decían hablar del refrío hablar del misterio pero no digáis la palabra sida era muy doloroso decir sida ahora también yo creo que de alguna manera pasa algo parecido con respecto a el exceso de hormonas que se consume el exceso de silicona de esta silicona industrial que consumimos que yo consumí ya y que ha traído sus consecuencias dolorosas y en mi caso también ha tenido repercusiones dolorosas por haberme puesto indiscriminadamente cantidades de esa silicona industrial inyectable por lo que pasa que implica mucho dolor yo me preguntaba pero no hubo o sea poniéndome en una situación casi de víctima porque nadie me dijo que podría ser tan terrible tan doloroso tan tan doloroso estar tan cerca de un riesgo de vida de morir por haberme puesto entonces es muy difícil ponerse a hablar abiertamente sobre eso bueno y en relación a la construcción ¿no es cierto? de nuestros cuerpos y de nuestros ideales travesti transgénero transsexual yo creo que ahí también está presente desde mi perspectiva desde este lugar que me ha tocado a mí yo podría decir que también refiere un poco de analfabetismo ¿de acuerdo? porque no problematizamos no problematizamos el modelo que estamos siguiendo y es un modelo desde mi perspectiva fracasado ¿ya? en algún momento se justificaba esta persecución de parecer tan mujer para no correr para evitar el riesgo de que te mataran ¿de acuerdo? era como una estrategia de sobrevivencia pasar piola sí pasar piola pero resulta que a qué costo si de alguna manera igual de alguna manera igual se sabe igual se llega a saber igual te lo dicen igual el cliente lo nota igual tu amiga va a ser tu amiga aunque se note bueno podríamos decir cuántas cosas respecto de eso para poder liberarnos de ese modelo y construir un modelo distinto totalmente ¿no? sobre todo que estamos hablando de riesgo de vida de riesgo de perder tu propia vida Claudia me encanta Cuerpos para Odiar es un libro que recomendamos también ciencia ficción travesti que todavía no lo leí que son cuentos ¿no? son cuentos pero tienen esta aspiración a problematizar el modelo por qué seguir con el modelo y por qué no plantear nuevos modelos muy bien bueno ambos ambos me parece que son en esto que vos decís ¿no? de que bueno tiene que ver con la falta de educación como que son analfabetas con la cultura ambos son un gran aporte tus libros tus palabras tu historia bueno para tratar de cambiar ¿no? todo lo lo que hacen lo que hace falta cambiar te agradecemos muchísimo esta comunicación nos alegramos de que estés mejor y la próxima vez que vengas que cruces la cordillera claro nos avisaste venís a la plata y armamos algo Claudia maravilloso encantada muchas gracias por todo por todo el apoyo por la difusión de estos textos les agradezco mucho por favor gracias a vos gracias a vos por esta charla un beso enorme besos chao Claudia ya me lo puedo llevar este libro no pará que me faltan pero a penitas casi lo terminé yo estoy leyendo el de Camila Sosa Villada el último el de tesis sobre una domesticación y estuve leyendo que Camila Sosa Villada dijo que Claudia Rodríguez es la mejor escritora trans así es así es mirá se lo prologa se lo produce Mariana Enríquez Camila Sosa Villada dice que es la mejor sí hay que leerla es lo más es lo más Claudia Rodríguez hermoso haberla tenido por acá de la Antártida la quiaca